Italia Audio te pone a bailar, Italia Audio te pone a cantar, Italia Audio te pone a gozar Sonido Italia Audio, lo mejor para el DJ Home Sonido Italia Audio, lo mejor para el DJ Home Sonido Italia Audio, lo mejor para el DJ Home Sonido Italia Audio, lo mejor para el DJ Home Si yo le salgo por mi pierna, se va para la derecha No sé lo que le pasa, el niño ya no quiere marear Suena la música y lo que yo quiero Me bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice y yo no quiero No, no se complica, yo no entiendo por qué es Sonido Italy Audio Lo mejor para el DJ Home Sonido Italy Audio Lo mejor para el DJ Home Sonido Italy Audio Te pone a bailar Sonido Italy Audio Te pone a gozar